Muy bien, pues empezamos la reunión, es un honor para mí poder platicar con todos ustedes y agradecerles por tomarse el tiempo de estar aquí reunidos en el streaming llamado Red de Salas de Teatro Independientes de México y en segundo lugar agradecer por su cuenta Howl Rock hizo posible este evento y que cualquier persona del mundo nos puede ver y estamos subtitulados en inglés todo lo que estamos hablando para las personas que nos están viendo en vivo estamos reunidos con la Red de Salas de Teatro Independientes del país mexicano y yo, Mariela López, que ayuda a poder dar el diálogo tuve el placer de platicar con cada uno de ustedes pero les explico para poder contextualizar también a las personas que nos están viendo este proyecto es creado en colaboración con Howl Rock y la finalidad del mismo es crear diálogo y red entre los coordinadores de las salas bueno, y poné sobre la mesa la posibilidad de la creación de una Red de Salas de Teatro Independientes en todo el país se convocó a dos foros escénicos por estado para contarlos al mapa mundial del teatro hubo un diálogo con todos los coordinadores con una serie de preguntas y de las respuestas obtenidas que ustedes nos dieron son las que vamos a dialogar Mariela, perdón, yo veo muchos micrófonos apagados sí, todos están apagados para que solo se escuche el que está hablando hubo un diálogo con todos los coordinadores con una serie de preguntas y de las respuestas son las que vamos a dialogar este diálogo es para apoyarnos y nutrirnos con las experiencias de nuestros colegas y que un rato más se van a presentar cada uno les explico la dinámica que haremos para el diálogo primero cada uno se presentará diciendo su nombre de qué estado son el espacio que dirige y cuánto tiempo lleva el espacio funcionando después pasaremos a una serie de preguntas las primeras serán para personas específicas ya que lo que nos tiene que decir es enriquecedor para todos y después pasaremos a preguntas para el norte para el centro y para el sur del país estas preguntas las puede contestar el coordinador que quiera de esa zona geográfica y unas preguntas al aire para el coordinador que las quiera contestar y al final vamos a dejar un momento para si algo que dijo un compañero quisiéramos dialogar o preguntar más el último tiempo es para eso si todos están de acuerdo con lo que dije podemos empezar presentándonos el que desee comenzar y todos los demás apagamos nuestros micrófonos y entonces que el otro se empezó podemos empezar con Tapanco, Yucatán buenas tardes soy Brian Caballero de Tapanco Centro Cultural en Mérida, Yucatán un foro que tiene 7 años de existencia un foro que tiene 7 años de existencia foro la columna ya le quité el mudo Lorena Iyoldi desde Tamaulipas representante de foro la columna teatro estamos cursando ya el quinto año de labores seguimos con Andamios Teatro yo soy Ilda Valencia Casa Andamios Teatro que es la sede del grupo Andamios Teatro en Hermosillo, Sonora estamos desde el 2011 acabamos de cumplir 8 años de actividad no te oigo ponemos el silencio cuando no estemos hablando cuando estén hablando los demás y sigue Teatro de las Tablas hola, bueno perdón, buenos días mi nombre es Jesús Quintero y yo soy director de Teatro de las Tablas tenemos 15 años y somos de Baja California estamos en Tijuana Pedro de Teatro Clandestino hola, ¿qué tal? soy Pedro González de la ciudad de Querétaro y dirijo Teatro Clandestino Foro G Teatro Cedrus hola, ¿qué tal? yo soy Fernanda Scherwede y estoy a cargo de la coordinación y de Teatro Cedrus que se ubica en la ciudad de Pachuca en Hidalgo no sé, les voy a decir ¿cuánto tiempo lleva el espacio funcional? claro, perdón Teatro Cedrus lleva, acaba de cumplir ahorita en febrero 5 años funcionando seguimos con Zen Yance digan de qué parte son y cuáles se les pasen que coorden por mí se puede presentar Foro La Ceiba de Morelia hola, soy Elfis Corrale ahorita estoy como representante de Foro La Ceiba que está a cargo del grupo Catexia Teatro bueno, Catexia Arte y Cultura para la Comunidad a C el foro lleva 7 años y este año cumple 8 ¿ya están listos? ¿ya están listos? ¿quién tiene el micrófono apagado? ¿listo? ah, excelente nosotros somos de Aguascalientes somos Teatro Café Arte Escénico en el Ombligo yo soy Mónica Zenyacen y ella es yo soy Marcela Morán directora de Arte Escénico en el Ombligo y productora y gerente operativa nosotros tenemos apenas un año cuatro meses Jesús Alejandro Rosas ¿qué espacio es? ¿y de qué parte de este estado no? ¿qué espacio es? está en silencio el micrófono sigue en silencio el micrófono ¿ahí me escuchas? ah, ok bueno, nosotros estamos acá en Torreón Coahuila el espacio se llama Plan B estamos cumpliendo justo en mayo cumplimos cuatro años y bueno estamos en una parte muy céntrica ¿sigue la caseta de zapato? está el micrófono apagado la caseta de zapato si se quiere presentar listo bien, este nosotros somos la caseta de zapato estamos en la ciudad de Zacatecas y tenemos cuatro años y dos meses de haber inaugurado este espacio escénico por último David Gómez si se pueden presentar está en silencio el micrófono bueno ¿ahí? sí soy David Gómez dirijo el Círculo de Tiza en Monterrey, Nuevo León tenemos cinco años con este espacio es un espacio independiente ¿sí? buenos días buenos días si es que se presenta más gente que se vayan introduciendo a las preguntas pero vamos a comenzar la primera la mayoría las preguntas que me contestaron fueron 43 espacios en total de toda la república y la mayoría de todos ustedes habló mucho de lo complicado que era trabajar con las políticas públicas culturales que existen hoy en día y de la responsabilidad de la creación de audiencias con lo cual esos son los dos temas más importantes que todos ustedes dialogaron sobre eso la primera pregunta es para Brian Caballero les pongo un poco en contexto Guadalajara la Ciudad de México y Yucatán son los únicos tres estados en nuestro país que cuentan con una red de salas de teatro en el petio ahora que está ahora en el caballero la pregunta es ¿qué han logrado como comunidad con la red alterna para las artes escénicas en el estado de Yucatán? muchas gracias pues mira la red alterna tiene ya seis años que se conformó por una situación adversa en el ámbito político justamente que hizo que nos uníamos y que empezáramos a trabajar y el grupo se redujo pero se solidificó digamos y ahorita ya somos 14 agrupaciones y hemos logrado una serie de logros la redundancia que nos han permitido mejorar nuestras condiciones laborales en principio y sobre todo de relación artística y incluso digamos a nivel de organización desde lo cooperativo que ha sido uno de los caminos que hemos andado nos hemos constituido ya como una cooperativa y nos ha interesado mucho todo lo que tiene que ver con la economía solidaria y los mecanismos de producción artística desde la economía justa y el cooperativismo y como logros muy concretos ahora nos acaban de poner en la ciudad una señalética que nos permite visibilizar los espacios independientes de la ciudad que va a generar en el contexto de la ciudad una lógica de visualizar estos lugares como se pueden visualizar otros señalados por el municipio muchas gracias desde cuando inició la de la empresa 2013 gracias David cuando nos vemos hablando lo ponemos en silenciador para que nos haya interferencia ok es que estoy batallando un poco no pasará la siguiente pregunta es para no a ver la siguiente pregunta es para Navios Teatro ustedes hablaron mucho de las políticas culturales la pregunta es ¿cuáles son las trabas con las que se han enfrentado en cuanto políticas públicas y cómo han logrado sobrellevarlas en su honor está en silencio su anda ya está pues el problema de las políticas públicas es que no existen políticas públicas ¿no? entonces no hay ni siquiera una legislación que mucho menos pensar en que podría haberse legislación para los grupos independientes que es el proceso nuestro sin embargo nosotros nunca hemos dependido de esas políticas públicas ni la cuestión de ser becarios de ninguna de las del Estado ¿no? y eso porque tenemos una convicción de que crear un espacio alternativo un espacio independiente pues también te da un espacio de libertad lo cual pues hay que sostenerlo de muchas maneras ¿no? o sea de cómo de cómo hacerlo entonces nosotros tenemos una casa que está bueno en cuanto a esto es en cuanto a las políticas públicas ¿no? sin embargo ha sucedido un fenómeno con nosotros que pues ha sucedido en todo el mundo pero aquí se vuelve a replicar que son varios espacios independientes que estamos como en el mismo lugar en la misma calle por decirlo de tal manera que se ha hecho un espacio un corredor cultural artístico en el cual existen tres espacios de teatro todos alternativos o sea no hay teatros como tarjetas excepto una salita galerías librerías y es lo que y cada uno de estos espacios son estudios independientes ¿no? ahora eso no quiere decir que no existen las políticas independientes políticas públicas independientes en que no insistamos en eso creo que inclusive ahora aparentemente los que creemos y que seguimos pensando que si es posible una cuarta transformación es buscarle a eso ¿no? y entonces si estamos nosotros en circulación para crear una política que beneficie a los espacios culturales que no pueden ser tratados igual que a los espacios comerciales ¿no? el estado por supuesto que tiene sus teatros pero no tiene una política cultural y entonces bueno sus teatros se vuelven o sus espacios culturales se vuelven una réplica de lo que siempre ha existido ¿no? y que ya no sirve ya no funciona eso sería gracias Ana Vistar la voy a pasarme ahora las preguntas dependiendo de de la zona geográfica que necesitamos y estas preguntas para el norte primero lo pueden contestar TSEA Sonora Nuevo León Tamaulipas en el norte del país la pregunta es si les ha sido rentable coordenar una sala de teatro independiente y si sí ¿cómo lo han logrado? el que lo quiera yo rentable desde el punto de vista económico no pero rentable desde el punto de vista de unión con los teatristas porque al menos en Nuevo León y creo que pasa mucho en el país hemos caído en el juego de profesionalizar el teatro eso implica estudiar mucho y hacer relaciones comerciales aprender cómo trabajar y hacer un objeto de consumo el teatro pues la obra las obras en Monterrey en Monterrey la gente hay mucha oferta mucha oferta de trabajo en Monterrey hay diferentes escuelas hay una facultad de artes escénicas hay una escuela que depende de bellas artes que se da está la escuela de teatro de filosofía y letras y se les exige que tienen que estudiar mucho prepararse y al final de cuentas les escamotean mucho su profesión pero hemos caído en el juego de pensar que este es el teatro que se debe hacer entonces se han dado cuenta que ya no existen espacios en Monterrey hay mucha oferta de trabajo hay muchos grupos hay mucha gente que hace teatro pero cada vez son menos los lugares donde pueden ellos presentarse y es terrible porque sí existen ciertas políticas culturales que van encaminadas a más que nada justificar en números la cultura de Nuevo León pero es para unos cuantos y la gente que realmente está haciendo teatro no tiene espacios el Círculo de Tiza nosotros comenzamos el Círculo de Tiza digo con nosotros mi esposa que es una gran actriz conocida acá en Monterrey Tere Medellín y yo tenemos muchos años 40 años trabajando en el teatro trabajando nosotros con nuestros recursos casi no no teníamos apoyos no necesitábamos los apoyos y cada vez no hay espacios entonces se presentan en los teatros ciertos grupos nada más que ganan ciertas becas ciertos apoyos y casi siempre son los mismos y ahora los teatros también se utiliza para eventos políticos o para otras cosas para que haya dinero y cada vez menos hay espacios donde se pueda trabajar y también donde poder preparar las propuestas nosotros nos dimos a la tarea de tener un espacio para nosotros para poder tener donde trabajar ¿sí? y donde presentarlo nuestro sin que nos digan esto no se puede esto no lo pueden decir porque dentro de las políticas culturales los niños no pueden escuchar esto bueno y ahora el espacio nuestro espacio batallamos mucho para mantenerlo pero es rentable en el sentido de que nos hemos organizado ya los jóvenes han venido se juntan aquí no solamente presentamos trabajos nuestros ahora también los muchachos vienen a ensayar se les escamotea su trabajo todo lo que hacen dicen no ustedes no pueden presentarse aquí son solamente teatro comercial o profesional y no saben dónde presentarse son gente egresada de escuelas entonces creo que rentable desde esa perspectiva en democratizar el teatro que estamos batallando mucho en Monterrey democratizarlo porque en realidad la misma gente caímos en el juego de pensar que para ser teatro y ser reconocidos había que serlo en espacios oficiales y esos espacios oficiales ya no hay entonces desde el punto de vista económico al menos para nosotros batallamos mucho pero es rentable en este sentido los muchachos vienen tenemos acuerdos con ellos se presentan en cinco años que tenemos se han presentado como 70 grupos se han presentado muchas obras hemos hecho dos festivales en el cual uno persiste que es es descentralizar el teatro porque padecemos lo mismo esta padecemos este mal nacional que es que todo se centraliza todo está en el DF todo está allá en México aquí en Monterrey también todo el teatro y la gente viene a estudiar y hacer teatro aquí en Monterrey y en Nuevo León pensamos que Monterrey es Nuevo León y Nuevo León es mucho muy grande y entonces lo que estamos haciendo es llevar el teatro y llevar también talleres a los municipios más alejados donde hay gente no solamente en teatro en música en Nuevo León es gente gente con una 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 integridad artística increíble ¿no? entonces ahora nos estamos viendo un poco de la pregunta bueno termino este si no es rentable desde el punto de vista económico pero si es rentable desde el punto de vista de de unión y cohesión con los con los con los actores gracias David la siguiente pregunta bienvenido a los de Lotería Teatro que se acaban de incluir estamos preguntando preguntas dependiendo de la zona geográfica la segunda pregunta es para los del centro que es donde más actividad teatral hay el que no quiera contestar ¿cuáles son las estrategias que les han funcionado para la creación de públicos en sus espacios? o sea que es donde hay más donde hay más actividad entonces hay más oferta ¿cuáles son las estrategias que les han funcionado a ustedes para la creación de públicos? el que no quiera contestar Pedro Teatro Clandestino no se escucha hola soy Pedro González de Teatro Clandestino ya puse el sonido fíjate que en Querétaro lo que estamos haciendo está el Consejo Consultivo de Teatro justo nos dimos cuenta que era indispensable que todos los teatreros independientes hiciéramos un un código común ¿no? o sea que nos uniéramos que llegáramos estrategias se están haciendo muchísimas mesas de trabajo y justo una de las preocupaciones más importantes es cómo generar nuevos públicos y entonces una de las muchas estrategias que se están empleando en el estado de Querétaro es compartir públicos y al mismo tiempo en caso de Teatro Clandestino que sí tengo esta idea de descentralizar porque yo no estoy propiamente en Querétaro sino estoy en un municipio pegadito a Querétaro ¿no? con esta idea de llevar el teatro a todas las comunidades a todos los municipios lo que estábamos haciendo en concreto con mi compañía es ir a visitar a otros teatros que hacen un teatro en concreto de comedia etcétera y llevar lo que más se asemeje ¿no? este a lo que ellos suelen realizar ¿para qué? para invitar a esta gente a acudir a nuestros teatros pero al mismo tiempo en nuestro teatro ponemos los pósteres de las otras obras creo que a final de cuentas la única estrategia que está funcionando y es en la que confío es unir fuerzas unir esfuerzos y no dividir públicos sino compartir públicos gracias de Pedro Teatro Grandesino ¿alguien más del centro que se encuentra que quiera decirnos cuáles son las lo que han logrado ustedes para la la acción de públicos? Hola este bueno yo de Teatro Cedrus nosotros nos encontramos en Pachuca y pues realmente lo que hemos hecho este es nuestro segundo año que soltamos una convocatoria para sumar esfuerzos con las compañías de teatro locales y nacionales en las cuales los invitamos a formar parte de nuestra programación del año en curso en este caso 2019 y sumar esfuerzos para que tanto con la producción como con el teatro logremos una mayor difusión una mayor comunicación y así generar mejores audiencias para tener una mayor asistencia y que cada vez la gente se acostumbre más a asistir a eventos culturales un caso particular que sucede aquí en Pachuca es este realmente creo que este año cerraron la mayoría de los foros independientes que habían abierto sus puertas creo que somos de los sobrevivientes y los demás teatros que existen en la ciudad de Pachuca la mayoría tienen apoyo y subsidio por parte de gobierno entonces la mayoría de los eventos culturales que se realizan aquí son gratuitos y para nosotros aquí en Pachuca es muy difícil generar audiencias que estén dispuestas a pagar para asistir a eventos culturales por eso el crear sinergias con las producciones con las compañías de teatro pues nos ha funcionado y cada vez tenemos más asistentes a este tipo de eventos es lo que les puedo compartir la casota de Zapata contestando un poquito la pregunta es muy complejo creo que igual que en todo el país la situación para generar públicos algo de lo que nos ha funcionado pues es la constancia tratamos de de que esté en cartelera mínimamente temporaditas de un mes algún proyecto y la gente se está acostumbrando a que todos los viernes a las 8 de la noche hay teatro pero si es complejo efectivamente nosotros tenemos la fortuna no sé los demás cómo están pero que el espacio es nuestro entonces no tenemos que pagar renta y eso eso favorece de otra manera sería prácticamente imposible pero bueno lo que hemos hecho es esa constancia que la gente se acostumbre a que todos los viernes a las 8 hay teatro y eso nos ha ayudado será mi participación gracias voy a pasar por la pregunta para Zep Jansen sí hola sí nosotros bueno hemos más bien pensado en montón de estrategias para la generación de públicos y si bien también estamos lejanos a una política cultural que nos apoye pues hemos abierto varios espacios pero estamos como en ciernes en muchos sentidos teatro, café nosotros no vendemos café vendemos la idea del teatro entonces bueno nuestra carta el lugar es temático entonces quiera o no la gente aunque se aburra pues al pedir una bebida le echamos la historia del teatro aunque no quiera esa ha sido una y la otra pues poco a poco el convencimiento de los compañeros para usar este espacio también contamos con bueno nosotros abrimos de lunes a domingo y cada día hicimos una segmentación por día para poderle ofrecer al público diferentes formas de hacer teatro y que ellos mismos también vayan teniendo comparaciones y vayan viendo distintos géneros y distintos estilos distintos estilos y tenemos dos días de asesoría entonces si hay un niño de secundaria preparatoria o universidad que tenga alguna tarea de artísticas y específicamente de artes escénicas ellos pueden venir y nosotros les ayudamos sin costo alguno entonces así mismo pues ya se interesan y ya vienen también a ver las obras suena muy bien pero es por goteo no crean que es masivo es uno por uno apenas sí y es así como han caído grupos de estudiantes que tienen proyectos por ejemplo de fórmula 1 pero que sus evaluaciones son orales y entonces nosotros con técnicas de pues sí técnicas centrales lo que hacemos es ayudarlos y así vamos generando sinergia y tenemos un intercambio en donde ellos nos ofrecen espacios en la universidad pero de una manera como más comunicacional y mercadológica o sea tenemos presencia de marca en la universidad y en las preparatorias a través de pantallas de su stand y eso y este podríamos decir que pues que estamos haciendo con ingenieros de la fórmula 1 pero en realidad pues de ahí vamos como uniéndonos también con otros con otros grupos que podríamos pensar que no tenemos como nada que ver pero que pues obviamente tenemos mucho que ver ¿verdad? porque somos seres humanos y pues hacemos teatro entonces hay mucho que ver básicamente esas han sido las estrategias también generamos una pues digamos que un sistema de menciones en donde la gente puede los creadores pueden libremente si están trabajando en otro espacio o algo pues pueden echar su comercial ¿no? aquí ya pues nosotros les echamos porras y demás y ellos tienen publicidad impresión o qué será carteles tarjetas flyers lo que sea nosotros también ayudamos también somos punto de venta de otras obras de teatro que se hacen en otros lugares entonces hay gente que viene y conoce el lugar porque viene a comprar un boleto que se hace en otro lado y pues básicamente eso sería como todo ¿verdad? Sí en proyecto tenemos bueno yo vi que está Lotería Teatro en proyecto tenemos otros foros y otros grupos que estamos viendo que vamos a hacer juntos pero digamos bueno Aguascalientes es lento siempre pero vamos picando piedra donde la institución no está ¿no? Se me olvidaba otra cosa que hacemos es que aquí las personas que atienden el servicio son creadores escénicos entonces si la gente tiene cualquier duda mientras está pidiendo su café o su té o lo que sea que esté pidiendo ellos pueden entablar un diálogo con el creador escénico de tal forma que se genera ahí una retroalimentación padre de igual como el espacio es muy pequeño lo que hacemos es que al acabar la función la gente puede preguntarle lo que sea a los artistas que acaban de ejecutar lo cual también genera un diálogo y la gente se siente cómoda y aprende y le dan muchas ganas de regresar si digamos que todo el espacio es para generación de público muchísimas gracias vamos caliente escúchale acá de Camarita me gustaría aportar un poquito claro claro en esto de la creación de públicos en el sentido de compartir es algo que nos ha funcionado en ese entorno el foro escucha un poco Marco déjamelo el foro ha tratado de abrirse no solo a manifestaciones escénicas que tengan que ver con el teatro sino que también hemos comenzado a albergar a públicos por ejemplo cantantes músicos tenemos un jueves que denominamos jueves musical y esa fue como la primera comunidad no teatral a la que incluimos en la programación del foro y de esta manera empezó a llegar gente que consume otros productos culturales entonces ahorita por ejemplo también tenemos un intercambio con agrupaciones que le entran a las dinámicas de juegos de rol no sé si alguien conozca de esto pero bueno son agrupaciones movimientos culturales que están por ahí así como estamos los tateros hay gente que le gusta el juego de rol que son comunidades muy amplias numerosas a nivel mundial que no tienen lugares donde congregarse y hemos buscado diferentes grupos sociales de que se congregan por otras razones muy distintas a las del teatro pero que les ofertamos nuestro espacio y les decimos mira aquí puedes venir a reunir aquí puedes tener tu junta mensual aquí puedes tener tu evento y de esta manera conocen nuestro espacio y se vuelven también la mayoría de esos públicos que consumen otros productos culturales conocen el teatro saben de nuestro espacio saben que tenemos una cartelera y comenzamos a tener un intercambio y a llegar a otros públicos que de otra manera no hubiésemos podido impactar esa es una estrategia que nos ha funcionado mucho a nosotros ofrecer nuestro foro como un punto de encuentro para ahora sí que todos aquellos que andan perdidos y que no tienen un lugar en donde refugiarse en donde estar porque bueno como en todo el país los espacios culturales oficiales son gigantescos enormes ya sabes con 900 mil personas con cuotas altísimas o que luego ni siquiera te lo prestan para reunirte no nada más para el espectáculo sino que tengo que trabajar tener un ensayo una reunión ese tipo de congregación que va más allá de la del espectáculo eso nos ha funcionado mucho y nos ha permitido ampliar la oferta y llegar a otras personas que se las comparto porque puede ser grato ese intercambio con otras personas más allá del teatro ¿podría hablar sobre eso? Hola hola bueno acá en Foro La Ceiba también hemos creado varias estrategias para la generación de públicos a nosotros buscamos mucho la parte comunitaria integrar mucho a la colonia en donde estamos es una colonia que no está en el centro de Moreria sin embargo es una de las colonias más cercanas pero que también fue durante mucho tiempo estigmatizada como una colonia un poco violenta digamoslo así estamos en Abasco de Quiroga nosotros hemos buscado integrar a esta gente pero ha sido muy recia sobre todo por la cuestión de la religión católica y ahorita lo que estamos haciendo es sacar el teatro a la calle o sea no estamos bueno si tenemos las obras en el coro adentro pero también estamos cada mes sacando algún concierto por ejemplo de música de cri cri o de algo que a ellos les sea como más cercano y no interrumpen su pensamiento como católico o que no descuadre tanto para empezar a acercarlos para que nos empiecen a conocer que también sepan que aquí es un lugar de encuentro es un lugar también donde pueden ellos venir porque también se han hecho otros talleres que se hicieron sobre mujeres de la colonia donde ellas pues sintieron aquí su casa la veían como un espacio de ellas desahogarse de decir pues sí mi esposo me trata mal pues todas estas cuestiones y machistas pues que se han venido teniendo ellas se sienten libres y es así como nosotros queremos seguir acercando ahorita tenemos otro proyecto en donde nosotros como grupo ir a las casas y este de algunos de ellos como microteatro pero es de narración oral y es justamente alrededor de la colonia entonces bueno en algunas casas decirles invitarlos que participen y que también ellos nos compartan porque no nomás es como de aquí para allá sino también nosotros podemos aprender mucho de las personas de la comunidad que nos rodea y pues estamos como en esa lucha en esa búsqueda de acercarnos como comunidad porque en la comunidad teatrera ya nos conocemos aquí en Morelia ya saben que estamos ya saben los grupos que es uno de los espacios que están abiertos y que aquí saben que llegan tenemos también pues sí es como funcionamos con ciertas cuotas también si algunos grupos o si alguna como decía la compañera si alguien quiere reuniones y no tiene con qué pagar entonces hacemos bueno nosotros les damos el servicio del espacio y ellos nos dan a cambio pues desde papel de baño por ejemplo cosas como muy básicas algo de limpieza no sé hasta por ejemplo se han grabado comerciales bueno comerciales no perdón algunos cortometrajes y también nosotros nos sacan la fotografía para el grupo para el espacio son como pequeños cambios que no necesariamente son de dinero sino que también se pueden obtener a través del truco y es lo que también estamos como generando que a ambas partes pues nos nos alivian y ese sería mi comentario muchas gracias por la ceiba para Antonio Vasconcelos que acaba de llegar y los de ya teatralamos lleganos de donde son y con cuáles cuánto tiempo lleva su espacio y ahorita vamos contigo a la mesa está el micrófono apagado Marco Antonio ok buenos días a todos todavía 6 días por acá el área del pacífico los cabos baja california sur cabo san lucas el foro vasconcelos se inauguró el 27 de marzo de 2010 es el primer foro independiente y el único en aquel entonces en cabo san lucas baja california sur de hecho no hay ningún otro espacio independiente con esta con estas características acá en este estado entonces pues vamos para nueve años nueve años programando danza programando teatro programando música pero específicamente programamos más danza y danza contemporánea gracias doctor si se quiere presentar nada más de qué estado son y cuánto tiempo lleva el espacio perdón la pregunta es para mí o para otra persona lotería teatro ah ok bueno lotería nos está en silencio su micrófono y no pasamos con las también teatro a lo que nos quiero comentar sobre la creación de puro bueno muchas de las estrategias que ya han mencionado de los compañeros de Tamaulipas y de Morelia las hacemos y creo que es muy importante lo único que quisiera es que bueno nosotros hacemos programación multidisciplinaria invitamos es un espacio para todos no solamente para hacer teatro sino para sobre todo para los jóvenes para siempre para todos que se acerquen a andar en el teatro aquí es un espacio eso ha ayudado a crear nuevos públicos porque cada grupo o cada exposición o cada concierto o cualquier danza cualquier actividad trae o colectivas o sea trae nuevos nuevos públicos y otra cosa que ha sido muy importante en esta creación de públicos es trabajar con la comunidad un poco como decir compañero de Morelia pero vemos no las pasamos inventando qué hacer el último proyecto se llamó arte urbano que era recuperación de espacios públicos a través del teatro la ecología el deporte y la pintura o sea una serie y los malabares hicimos toda una programación por dos meses en un espacio público que es una una colonia vulnerable que está a la espalda de nuestro de nuestro espacio y eso fue muy importante porque o sea el trabajo con los niños a nosotros lo que nos ha reedituado muchísimo es que se acercan las familias que al revés nos ha costado muchísimo trabajo hemos hecho cosas para mujeres pero ellas no vienen ¿no? o hemos hecho cosas para jóvenes pero los jóvenes no vienen sin embargo a partir de los niños se ha hecho como un trabajo en la colonia en la familia en los barrios o sea en ese sentido la creación de público hasta hacer un repertorio que es dedicado al maltrato a las mujeres ¿no? o sea para la prevención la prevención de abuso de menores han sido porque creemos ¿no? que además el teatro nosotros hacemos teatro pero que el teatro tiene que tener también una vinculación social ¿no? un sentido social y a partir de eso pues bueno hemos hecho festivales como el festival que se llama La Luna de Urano se extiende en el desierto entonces bueno eso nos ha permitido también como decía el compañero de Morelia nosotros aprendemos mucho y también queremos que vean lo que nosotros hacemos eso ha funcionado muchísimo además de las universidades ¿no? que yo creo que es un semillero de públicos que nosotros tendríamos que tocar siempre ¿no? y así hay que la metodología Gracias por favor como no estamos hablando ponemos en silencio nuestro micrófono Lotería de Teatro si están listos para presentarse ¿me escuchan? ¿me escuchan? estoy teniendo problemas con el teléfono pero ¿sí me escuchan bien? Sí te escuchamos bien Ah muy bien bueno Lotería de Teatro en Aguascalientes tenemos desde agosto de 2014 con un teatro estudio que rentamos para hacer producción para ensayar para tener almacén poco a poco hemos ido teniendo la aceptación de la gente para presentar funciones ahí con nosotros tenemos ya bastante público que nos sigue y aunque es un foro muy pequeño porque es un local pequeño le caben máximo 45 personas pues las funciones que presentamos generalmente tienen buena aceptación nosotros tratamos de llevar a la gente a partir de la misma difusión que hacemos de nuestras obras en el foro y fuera de él cuando tenemos presentaciones en otros espacios públicos escuelas empresas a partir de una cartera de clientes les vamos haciendo un seguimiento y pues vamos invitándolos a las funciones que presentamos así mismo nos apoyamos en la comunidad teatral para que ellos nos ayuden a difundir nuestras funciones pero creo que algo importante y como ya habían mencionado algunos compañeros es que pues se haga la comunidad con los compañeros y que ellos también aprovechen estos espacios nosotros les abrimos las puertas también para que presenten sus funciones para que hagan ensayos para que tengan pruebas grabaciones y todo esto pues nos ha ayudado a mantener activo el lugar sin preocuparnos tanto como en un principio pensábamos que iba a ser difícil mantener una renta pues nos hemos apoyado también de las actividades que podemos realizar ahí no solo con funciones sino como un espacio en donde los grupos pueden trabajar pueden ensayar pueden presentarse sin que les tengamos que imponer una cuota sino que también como decían los compañeros de Morelia pues nos nos ponemos en disposición de de hacer un un pago significativo que puede ser una especie y puede ser de la manera más más sencilla como insumos para el local o algún tipo de de elemento que se consume como agua o alguna aportación para la luz y eso nos ha ayudado mucho estamos creciendo y pienso que poco a poco podemos ir fortaleciendo el espacio sobre todo para darle fuerza al sentido de tener un espacio independiente autogestivo y autosustentable viendo que la política del gobierno es no abrir estos espacios y al contrario parece que se cierran aquí en Aguascalientes en los últimos 20 o 30 años hemos perdido algunos espacios públicos manejados por por la parte oficial y creo que esas instituciones se han confiado en que están emergiendo en los espacios independientes y creo que sí hacemos falta pero también es necesario que se le siga impulsando desde el subsidio nuestra experiencia es de seguir luchando esforzándonos y ponerle al público cada vez más cerca la opción de asistir a las aulas gracias lo tenías ya por último la última respuesta para el SUB solamente lo quiere contestar una sola persona para irnos a las demás los del SUB del país ¿creen que manejar una sala de trato independiente es un acto de resistencia? sí no ¿por qué? el que lo quiera contestar del SUB hola Pedro González de teatro clandestino pues sí obviamente hacer teatro y más hacer teatro independiente sí creo que es un asunto de muchísima resistencia es un asunto de perseverancia de seguir encontrando a las personas idóneas ¿no? que nos permitan crecer como colectivo teatral pero también con estas estrategias que se están haciendo a nivel estado acaba de ser el día mundial del teatro participamos de 21 puestas escénicas y algo importante que se hizo es que a la gente se le pedía ya una cooperación de 20 pesos es una cooperación voluntaria bueno no es una cooperación muy baja más bien de 20 pesos porque si no podemos seguir haciendo esto en donde la cultura es gratis los espectáculos son gratis etcétera estoy convencido que el teatro tiene un valor o sea que 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 redime almas ¿no? pero al final de cuentas el teatro también implica un costo y creo que generar públicos y para poder resistir está este asunto de poder empezar enseñarle a la gente que el teatro también se paga muchísimas gracias Pedro de Teatro Clandestino voy a pasarme a las preguntas que estas sí las pueden contestar quien quiera contestarla eh voy para allá ¿qué podríamos hacer como comunidad para que las políticas públicas culturales reconozcan y ayudan de cierta manera a las salas de teatro independientes ¿qué podríamos hacer como comunidad para que las políticas públicas nos reconozcan a las salas de teatro independientes el que le quiera contestar adelante por la columna pues yo creo que una lo que estamos haciendo ahorita es unirnos ¿no? ¿no? ¿qué pasó? andamos siempre y luego fueron a la columna yo creo que una yo creo que una es lo que estamos haciendo ahorita unirnos hasta conocernos saber qué estamos haciendo tenemos muchísimas coincidencias y seguramente podemos trabajar a partir de de esas coincidencias creo que sí tenemos que entrar a esta cuestión de la legislación porque yo creo que lo que nos puede beneficiar que además nos corresponde como como creadores lo hemos dejado un poquito de lado y y es pues muy nervioso muy aburrido y muy no es una tarea que nos gusta ninguno pero yo sí creo que tendríamos que entrarle en eso ¿no? o sea los que tenemos como creadores a la salud a a la profesionalización somos profesionales sin embargo no vivimos como profesionales ¿no? entonces creo que una una tarea que nos tendríamos que poner todos es investigar ponernos a leer sobre las políticas culturales de nuestro país de nuestro propio estado y hacer cuestión de comunidad para 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 hacer este la los las legislaciones que nosotros necesitamos para para esto ¿no? porque sí creo que el hecho que los espacios independientes que seguramente nos pasa a todos en todos los estados que somos tratados cuando quieres dar una función ¿no? que que tienes que pedir permiso al municipio que tienes que venir protección civil o sea y no está mal que que venga pero no no podemos ser tratados igual ¿no? que las instituciones que las instituciones como tal y que las instituciones porque nosotros prestamos un servicio un servicio a la comunidad nosotros somos generadores de 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 políticas culturales que no han sido capaz capaz el estado de hacerlas entonces creo que una primera es esta ¿no? lo que estamos haciendo en este momento otra es realmente entrarle a esta cuestión tediosa de de qué es lo que hay para los artistas para los creadores y y apostar también exigir más que apostar es exigir lo que lo como derecho nos corresponde muchísimas gracias por la columna se escucha muy bajo se pueden hablar un poco más fuerte pero sin el micrófono porque creo que el micrófono capta todo lo que se escucha al ganador ¿hay la audiencia? sí un poquito más fuerte sí bueno creo que es el rumbo que tenemos ahorita porque lo más importante me parece es dotarnos de una personalidad jurídica para podernos convertir en interlocutores frente al estado sí creo que este este primer acercamiento de formar esta red en su momento de verdad comienza a ser oficializada por el de 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 me parece que está constituido de manera legal para poder tener esta calidad interlocutor frente al estado el estado pues es ese ser inmanente que no tiene rostro aunque viviéramos con un rostro con la cara de los funcionarios en realidad estamos hablando comunes que no tiene que no tiene una cara sino muchas caras del mismo modo que nosotros como artistas tenemos cada uno de rostro de nuestros foros que responden a sus realidades específicas pero creo que esto creemos que nos aglutinamos tendrá que concluir en una constitución formal a nivel insisto yo legal de constitución para poder tener esta calidad interlocutor y que nuestra voz sea tomada en cuenta más allá de un reclamo sino en la obligación de un mejor este diálogo que estamos forzados a tener tanto los artistas como las autoridades e incluir a la sociedad creo que estamos en el camino correcto Muchísimas gracias por la columna me paso a la siguiente pregunta ¿qué nos hace falta o qué necesitamos para crear una red de salas de teatro independientes a nivel nacional? Contextualizo otra vez Guadalajara Yucatán y la Ciudad de México son estas tres partes que tienen una red de salas de teatro independientes local pero ¿qué nos hace falta o qué necesitamos para crear una red de salas de teatro independientes a nivel nacional? Bueno yo creo que el primer paso que tendríamos que dar sería identificar esos espacios primero reconocernos mutuamente y yo creo que culminar en un directorio que lo tengamos todos los directores de estos salas y a partir de ahí pues empezar a crear movilidad de producto artístico pero creo que sí es importante que se empiece a generar un directorio un directorio profesional con toda la currícula que implica para el foro que implica para los directores y que la tengamos a la mano pues todos los directores de esa sala independiente un mapeo que nos permita tener la localización a nivel geográfico de dónde están ubicados cuáles son las movilidades para llegar a ese espacio uno de los problemas que nosotros enfrentamos es la movilidad para llegar hasta acá lo puedes hacer a través de avión a través de barco no lo puedes hacer por ejemplo por autobús al menos de que quieras subir hasta Tijuana y de Tijuana bajar que son casi 28 horas para llegar aquí a Cabo San Lucas entonces creo que sí es el punto ideal sería llegar a un directorio que nos permita tener este mapeo para poder identificarnos reconocernos y a partir de ahí empezar a tener trabajos de colaboración gracias Marco Antonio Vasconcelos bueno también con las 43 personas que dialogué de todo el país esas 43 salas de teatro están en el mapa mundial del teatro ustedes pueden checar como a cada uno de ustedes les pasé el perfil de estos espacios ya existen 43 espacios de la mayoría de todos los estados de México solamente no conseguí localizar a nadie de Tlaxcala de Guanajuato ni Tabasco son las tres que me no hubo manera de poder encontrar ninguna de las tres pero de todo el país hay salas de teatro en el mapa mundial ¿alguien más cree en el hogar sobre qué podríamos hacer para hacer una red de salas de teatro a nivel nacional Tabasco ¿Yucatán? Sí mira yo creo que el trabajo que creo que quería hablar Tabasco yucatán y luego después andando gracias Mariela coincido con todo lo que usted ha estado diciendo y creo que es emocionante ver que existimos tantos espacios con intereses tan en común yo creo que para pensar en una lógica de red nacional tenemos que si bien considerar lo institucional y nuestra relación con el Estado mirar más la relación interna que podemos generar y provocar proyectos concretos para no ideologizar las lógicas de trabajo y para no batallar con asuntos que están fuera de nuestras manos que son los institucionales o públicos mirarnos desde el sector social desde el sector público perdón privado y desde ahí generar alguna estrategia como muy concreta y a partir de estrategias concretas y acciones a las que se puedan ir sumando la red aparece como consecuencia creo que si empujamos por la construcción de una red a priori puede como forzar las cosas este encuentro de personas representando espacios para mí me ponen en una condición de red en la que podemos empezar a operar infinidad de proyectos y solo quisiera compartir que desde el Congreso Nacional de Teatro se desarrolló una iniciativa que es un directorio el directorio nacional de la comunidad teatral y que está en proceso de inscripción y que los resultados en breve se van a dar a conocer y que desde luego María lo pondré no solo tuya y de este proyecto sino de todos los que están aquí para que puedan poder intercambiar esta información que al final ahí en este directorio vamos a poder observar pues un empleo de personas y de espacios y los que no han sabido de esto pues invitarles a inscribirse les comparto el link directamente en el chat eso sería gracias Muchísimas gracias Vale, caballero de Andrés Teatro querían hablar un poco sobre la fe Sí, un poquito digo totalmente de acuerdo con lo que lo que han planteado los compañeros yo creo que sí es como pasito por pasito no tampoco que queramos hacer todo de inmediato yo creo que este es un caso lo que no se capaz de decir lo de las salas a nivel mundial del teatro lo del Congreso Nacional de Teatro ese directorio el poder tenerlo acceder a él porque luego no accedemos a esas cosas creo que sí es muy importante como que cada uno nos comprometamos a la red en nuestros propios estados creo que esto tendría que ser como el primer paso que algunos a lo mejor ya tenemos algunos contactos ya lo hemos iniciado a hacer el otro es para después pasar como esta cuestión a nivel regional que tiene que ver con la Baja California con los países del norte los países del centro etcétera facilitaría las cuestiones y otra cosa que yo creo que sí es importante cómo podemos utilizar nosotros a las instituciones en qué sentido a veces por alguna razón tenemos funciones en otro estado y yo creo que esto que estamos haciendo es cómo hacer que que esas esos ese trabajo que se que ya lo que se hace que se va a dar funciones en otro lugar el poder también nosotros con nuestros espacios como abrazar esos espectáculos que esas funciones de danza exposición y demás yo creo que eso podría ser a mí me llama muchísimo la atención por ejemplo los los cirqueros o los que hacen el tagline que ellos nada más mandan decir a cualquier lugar voy a ir a China voy a ir a Yucatán quien de allá hace circo y hay una cuestión muy solidaria y yo creo que eso es lo que tendremos que aprender de otras disciplinas hacerlo más generosos en muchos espacios más allá de si la calidad si la o sea que si es importante siempre pero al final es el público el que decide si le interesa o no le interesa entonces creo que esta cuestión estatal o regional como utilizamos los y las otras cuestiones que ya se han mencionado muchas gracias andando este atro por último me voy a desviar un poco bueno no desviar más bien voy a hablar un poco sobre las políticas públicas sobre todo aquí de Michoacán bueno de Morelia precisamente nosotros estamos ahorita hace como un mes mes y medio más o menos por lo mismo de que los espacios culturales no están en el catálogo del ayuntamiento porque para pedir los permisos para pedir todo esto del ayuntamiento que como le hacemos para pagar no podemos pagar como decían lo mismo que paga una institución más grande porque somos espacios que tienen muy pocos lugares 40 50 o menos entonces nosotros con la Secretaría de Cultura de Municipal justamente que está ahorita a cargo la licenciada Cardiela Amescua igual por si quieren tomar el dato para que se vea y compartirles este proceso que nosotros ahorita estamos llevando ella se juntó con los del ayuntamiento está trabajando también con las otras secretarías no más que yo no me encargo de ese tema precisamente pero estamos trabajando a favor de que se nos tome en cuenta en un catálogo para empezar municipal entonces se hizo el registro de varios espacios culturales ya sea de teatro de danza de cafeterías que se dedican o bares que se dedican a hacer teatro pero que estemos precisamente como eso como espacios culturales bajo las instituciones y que nos tomen en cuenta como espacios y eso a nosotros nos permitiría pues también tener más apoyos federal también del sector privado de diferentes que los queremos atar si no no también es cuestión de cada quien saber o querer recibir esos apoyos pero es como un paso que ahorita si bien va un poco lento pero vamos ahí entonces igual en los estados de cada uno donde estén se empieza como a generar este mismo pues vínculo entre los espacios culturales de cada lugar y van a secretaría a su secretaría de cultura para decirle mira nosotros no estamos bajo ningún catálogo institucional pero queremos tener un hombre ahí igual pueden acercarse así como nosotros también lo estamos haciendo aquí en Morelia entonces igual pues queda como abierto y se los comparto y se los comparto para que se muchas gracias es por la Nacella por esa profesión para terminar de el diálogo que tenemos alguno de lo que todos han mencionado quiere preguntarle algo a otra persona de la que estamos aquí que era lo último que teníamos programado alguien que interesa preguntar algo más por lo que ya se mencionó no terminamos el diálogo aquí alguien quiere preguntar algo nosotros aguas calientes claro me gustaría saber qué tan dispuestos estaríamos de generar un festival en nuestros espacios a nivel nacional en donde nosotros también de alguna forma pues alberguemos a los compañeros y todo y entonces si podamos hacer un festival en nuestros espacios a nivel nacional no creo que no quedó muy claro hacer un festival con las con las salas de teatro que estamos ahora mismo sí así es ah pues si a todos les interesa podría ser interesante repito hay 43 salas de teatro que están en el mapa mundial y todos solo vienen los tricks de cómo encontrar sus facebook cómo encontrar los números de cada de las personas y podríamos poner sobre la mesa con programas de salas de los independientes podría ser algo muy interesante si yo quisiera preguntarles más que bueno ahorita es interesante lo de un festival nacional pero me interesaría más ahora que ya nos reconocimos al menos los de la región si pudiéramos tener un contacto y hacer un corredor nosotros Tamaulipas Nuevo León no sé si está Coahuila y empezar nosotros empezar a hacer redes primero para reconocerlos más primero en nosotros en lo particular para luego llegar a algo más general para poder generar o poder pensar ya en políticas más amplias culturales es para los compañeros de Tamaulipas Coahuila y Nuevo León un placer con esto cerramos la sesión aquí una cosa más que sea alguien que diga es muy importante decir esto antes de terminar la sesión si no alguien no yo 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 creo que no deberíamos dejar de lado el hecho de que somos iniciativas privadas y que juntos si podríamos empezar a estudiar cómo forzar a nivel legislativo no una subvención pero sí un apoyo y una calificación especial o sea creo que no necesitamos ser asociación civil sino solo estar reunidos como en este principio ponernos a estudiar a nivel local y obviamente juntos a nivel nacional porque no lo veo tan complicado es decir hace 10 años tenías que ser asociación civil ABCD ZXY y y ahora las presiones están por otro lado creo que podremos si todos estamos bajo la misma idea creo que podríamos generar algún cambio si no bien comenzar a nivel local apoyándonos después poco a poco creo que a nivel poder visualizar las actividades a nivel nacional en mi experiencia en otros países las salas independientes son apoyadas por las instituciones públicas a todas por igual y entre más haya mejor muchísimas gracias bueno quisiera hablar no sé si se puede si claro tenemos tiempo claro bueno de entrada identificamos al norte identificamos al centro identificamos al sur es importante para nosotros que se nos identifique como el pacífico pareciera que se nos olvida que el pacífico existe una parte muy importante todo entra por el pacífico hacia este país entonces todo el mercado de Asia ingresa por el área del pacífico entonces es importante que también a nosotros se nos reconozca como el área del pacífico estamos en los cabos baja california sur de repente se piensa en el país nada más como el norte el centro y el sur y se olvida desde este lado la otra cuestión es que bueno creo sería importante a lo mejor tener otra reunión y empezar a hablar de las economías que se están moviendo dentro de estos espacios independientes e incluso empezar a analizar el término independiente escucho mucho que seguramente a lo mejor tienen apoyos gubernamentales puede haber también subsidios de la de la cuestión gobierno federal estatal municipal y entonces hasta qué medida somos independientes o pasamos de ser independientes a ser subsidiados por el gobierno entonces son términos que tenemos que empezar a analizar y bueno a mí en una segunda vuelta en una segunda reunión me gustaría más bien abordar el término de las economías nosotros aquí tenemos una manejamos una economía de goteo que nos da pues sí un poco de sustentabilidad para seguir con este proyecto que es una necedad que es el foro Vasconcelos Casa de la Danza y me gustaría en una segunda vuelta cómo operan estos espacios ya en términos económicos cómo resuelven pagar su agua su luz sus teléfonos sus mantenimientos y no y no precisamente cómo programa porque programar pues ya implican otras cosas pues muchas gracias gracias porque Antonio estoy escribiendo que sí que pueden buscar a los 43 43 salas que apuntean Mapa Mundial del Teatro y apoyar también el proyecto sobre el directorio de Teatral que nos pasó la dirección en los mensajes Brian Caballero que puede ser los comienzos para crear una red paso a paso quiero decirles que esta conversación va a quedar grabada y después otras personas y otros compañeros que no pudieron estar ustedes también lo pueden volver a ver y va a estar en Howl Rock y va a quedar para que ustedes se acabe otra vez con Pac después de esto se va a escribir un ensayo investigación de todas las respuestas que los otros compañeros y compañeras me aportaron sobre esto y el ensayo lo podrán leer en Howl Rock fue para mí un placer haber platicado con cada uno de ustedes y sobre todo crear esta comunidad porque yo también espero que no se pierda y seguir haciendo ese mes vamos a terminar la sesión con esto cierro agradecerlos y eso sería todo muchas gracias por estar hoy hasta luego hasta luego bye bye bye